Hola a todos bienvenidos a mi canal, soy el Juxerio y os traigo un nuevo vídeo para advertiros, para informaros de que va a haber mantenimiento en la Xbox One, PS4 y PC de Rainbow 6. El mantenimiento, cuando veáis este vídeo ya estará en proceso de mantenimiento, va a ser en PC de 9 AM a 11 AM EDT, que eso traducido a la hora española son de las 3 a las 5 de la tarde, en Xbox One lo mismo y en PS4 lo mismo, es decir de 3 a 5 mantenimiento tanto en PC como en Xbox One con PS4, aquí tenemos la nota de mantenimiento que la he pasado a español y dice lo siguiente, durante este mantenimiento trasladaremos la plataforma que maneja el inventario y almacena un servicio en la nube, esta plataforma también se descarga de todas las compras que realiza en el juego incluidas las compras de Ibiza, tomamos la decisión de cambiar el alojamiento en la nube para mejorar la estabilidad y confiabilidad del servicio, el proceso de transferir toda nuestra base de datos de la nube no está exento de riesgo, hemos probado este proceso internamente y estamos listos para hacer el cambio en la infraestructura en vivo, dicho esto se tomaron medidas para mitigar el impacto de posibles complicaciones, guardaremos una copia de la base de datos completa antes del mantenimiento y volveremos a eso en caso de un problema, no habrá riesgo de perder permanentemente ningún dato de jugador, en caso de que sea necesario retroceder lo actualizaremos en nuestro subreddit, foros, tweets y facebook, vamos que lo dirán por las redes sociales y demás, y además en esta semana si todo va bien meterán el arreglo de Kassel, que no sé si lo meterán en este parche, creo que no, pero aún así en esta semana dijeron que iban a meter el arreglo de Kassel y además iban a meter los refuerzos de mitad de temporada, que ya sabéis cuáles son, si no os dejo aquí la descripción, el enlace del vídeo donde los dije para que lo sepáis. Así que nada chavales, ha sido un vídeo rapidito para daros información sobre este caso y nada, espero veros en los próximos vídeos, darle al like si os ha servido información, suscribiros si no estáis y un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta otra.